En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas, nos vamos organizando. Ahora también, Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino y Guillermo de los Hoyos, con la participación especial de Patricio Seco, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Arguello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda nuestra audiencia? Muy contento de encontrarnos nuevamente aquí por Radio Rebelde. Retomando este encuentro semanal de los miércoles, esta vez con medio equipo, esta vez les habla Guillermo de los Hoyos, mi compañero Gastón Covino hoy no va a estar compartiendo con nosotros, porque bueno, está en un más que hermoso recorrido por el sur del país y les deseamos que le vaya muy bien. Pero bueno, vamos a empezar este programa número 94 de Opinión Socialista en radio. Por supuesto, como siempre, agradeciendo el invalorable trabajo de Gio Iris, de Marcelo Arguello, que están en la producción de este programa. Sin ellos es imposible que salga al aire, por supuesto. Y a Dayana, nuestra operadora de la noche, que también le agradecemos que esté aquí en este programa. Bueno, comenzando esta semana realmente con un panorama diverso, complejo, importante, a nivel nacional y a nivel internacional. Y nosotros vamos a estar charlando durante toda esta noche, precisamente con distintas, iba a decir actores y actrices, no, pero son actrices, son compañeras, son militantes, activistas de las distintas causas. Y vamos a estar charlando realmente con una gran cantidad y calidad de invitadas. Vamos a estar dialogando en este programa que hemos definido, comenzar con la idea de que no cierra el ajuste sin represión, ese ajuste que nos quieren imponer desde los diferentes gobiernos. Pero por supuesto, no podemos pasar este programa sin hablar del lugar a donde se dirigen, en este momento a los ojos del mundo, que es hacia Palestina, hacia el pueblo palestino y su sufrimiento constante. Así que esta noche vamos a estar hablando con Tilda Rabi, presidente de la Federación de Entidades Argentinos-Palestinas, con Nadia París, militante antirrepresiva y comunicadora de Radio Zona Libre, y vamos a estar charlando también con Noelia Silva, militante social, militante por los derechos humanos, militante por el No a la Mina, en Chubut, con quien vamos a estar dialogando también sobre las diferentes formas de represión que caen sobre los trabajadores, el pueblo empobrecido y el activismo que se organiza para luchar por las diferentes causas. Pero bueno, vamos a arrancar esta noche, escuchando entonces el editorial en la voz de nuestra compañera, Chigo Iris, así que si lo tenés, Dayana, adelante nomás para que lo escuchemos. El ajuste no cierra sin represión. En los últimos días ha pasado la primera vuelta de la farsa electoral, y como lo dijéramos previamente, en la oferta del régimen, lo que se ha planteado de manera abierta es que los próximos años serán de más ajuste. Como preanuncio de eso, vimos cómo desde Jujuy hasta la Patagonia, los diferentes gobiernos comenzaron a ensayar diferentes métodos represivos, que van desde los que recuerdan directamente a la dictadura, como Morales, y sus autos sin identificación, hasta la justicia independiente, que sólo persigue a luchadoras y luchadores. Un ejemplo claro de eso sucede en Chubut, donde la justicia cómplice del extractivismo quiere elevar a juicio una causa contra cinco vecinos y vecinas del movimiento No a la Mina, que lucha y resiste contra el saqueo y la exfoliación de los bienes comunes. Lo mismo en la citada provincia de Jujuy. La condena del abogado Alberto Nayar, quien fue condenado a prisión, multa de siete millones de pesos e inhabilitación para ejercer su profesión, por el solo hecho de cuestionar la nefasta reforma constitucional de Morales. Lo hemos dicho más de una vez, el ajuste no cierra sin represión. Por eso también, las diferentes variantes de los partidos patronales intentan recomponer las decadentes instituciones del régimen y reacondicionar su aparato represivo para tratar de reprimir las luchas actuales y, obviamente, las futuras. Porque en medio de una insostenible situación social, con una degradación veloz de las condiciones de vida, un salario pulverizado por la inflación y una miseria creciente, la clase trabajadora y el pueblo empobrecido busca la vía de expresión y organización de esas luchas. Las asambleas populares en las provincias, las organizaciones barriales en las grandes ciudades y los movimientos de reivindicaciones democráticas que se van organizando a lo largo y a lo ancho del país preparan las condiciones no solo para enfrentar las políticas de ajuste, sino para dar origen a la dirección que haga triunfar esas luchas. Los personeros del imperialismo, esos que no han tenido ningún empacho en matar a Facundo Molares debajo del obelisco, en plena ciudad de Buenos Aires, o los que asesinaron a Santiago Maldonado y Facundo Astuillo Castro, entre otros, tienen la misma receta de siempre. Corresponde a la gran cantidad de sectores organizados, al activismo consciente, a los partidos y organizaciones de la clase trabajadora, unificar todas las luchas que recorren el país y encontrar un camino común. Ese camino común no solo debe contener a la dirigencia, sino al abnegado activismo que día a día lucha por cambiar la relación de fuerzas y sacudirse de encima las cadenas de dominación. Urge poner en pie una alternativa de la clase trabajadora y el pueblo empobrecido que frene el ajuste de años y haga retroceder el embate represivo que el régimen pretende descargar sobre el activismo y las organizaciones en lucha. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Y escuchábamos el editorial en la voz de nuestra compañera Gioiris planteando precisamente esta persecución en todo el territorio del país, las diferentes maneras que toma esa persecución, los crímenes tremendos que han cometido los gobiernos. Recordábamos, bueno, el de Santiago Maldonado, Facundo Astudillo Castro, y cómo olvidar el asesinato en directo de Facundo Molares debajo del obelisco, ¿no?, directamente. Pero mientras preparamos este programa, nos llega también una alerta sobre la condena a César Aracaki, ¿no?, porque se acaba de ratificar y se van agotando las instancias de apelación. Se lo condena a tres años y cuatro meses de prisión por su participación en las luchas contra la reforma jubilatoria votada por el Congreso bajo el gobierno de Macri. Y por lo tanto, bueno, nos hacen llegar este alerta y esta necesidad de pronunciamiento por la absolución de César Aracaki y también de Daniel Ruiz, ¿no? Así que nos hacemos eco también desde aquí para no solamente hacer llegar la solidaridad a César Aracaki y a Daniel Ruiz, sino también para pedir la liberación de todos los luchadores y las luchadoras, para pedir el desprocesamiento de todos los luchadores y las luchadoras que en todo el país luchan por los derechos de las mayorías y luchan por la defensa de las libertades democráticas. Así que, bueno, nos vamos acercando a esta primera pausa musical mientras nos vamos preparando también para ir recibiendo nuestra primera invitada de la noche. Vamos a escuchar el tema musical que tenemos preparado. Así que adelante, Diana, cuando quieras. Desde Opinión Socialista nos preguntamos ¿Dónde está Tehuel? Y exigimos su aparición con vida ya. ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. El Estado es responsable. Y aparezco a Dios. ¿Dónde está Tehuel? Es aparecido. El Estado es responsable. Como una banda de virus salió a caviar. Nunca pudo volver a ser. El Estado utiliza todos los días su aparato represivo contra la clase trabajadora y el pueblo empobrecido. Nuestra respuesta la organizamos en las calles. Aquí, con Patricio Seco, comienza la sección contra la represión estatal y la persecución a les que luchan de Opinión Socialista. Bueno, aquí estamos, entonces, acercándonos a la primera media hora del programa con, después de haber escuchado la maravillosa versión de Cactus interpretada por Pedro Aznar, con la bienvenida al queridísimo compañero Patricio Pato Seco, que ya está, del otro lado, dispuesto a encarar su columna antirrepresiva como todos los miércoles. Pato, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal, Iriye? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hoy te dejaron solo. No, no, no. Solo no. Estamos ahí un equipazo trabajando, pero sí, el compañero, con una más que merecida excursión por el sur, que esperemos que nos esté escuchando y seguramente nos va a mandar saludos desde allá. Y nos va a mandar alguna crítica y algo seguro también. Nos vamos a dar bien recibida siempre. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Pato, contanos cómo andás. Bueno, movidas estas semanas, indudablemente, y preparando esta columna, ¿no? Sí, sí, la verdad que bastantes movidas estas semanas, años podemos decir también, ¿no? Y en esta columna ya pasaron muchos compañeros, compañeras, dando cuentas de lo que es todo el ambiente represivo que estamos viviendo y que sabemos que hay que enfrentarlo y que cada vez se endurece un poco más. Pero bueno, nada, si querés ya vamos a lo que nos atañe hoy. Por favor, adelante. Vale. Bueno, a punto de cumplirse seis años, ahora el 25 de noviembre del 2017, en la ciudad bonaerense, el 25 de mayo fue el velatorio de Santiago Maldonado, quien fue encontrado muerto en el río Chubut, 78 días después de haber sido desaparecido, ¿no? Tras un operativo represivo de gendarmería contra Mapuche, en la provincia de Chubut. Ese mismo día, un integrante de la comunidad Laskén-Winkul-Mapu, Rafa Nahuel, era asesinado en Río Negro, como consecuencia de un disparo por la espalda, realizado por un integrante del grupo Albatros, de la prefectura naval. Desde un comienzo, el gobierno nacional optó, como siempre, por hacer propia la versión de prefectura, intentando instalar que los agentes fueron atacados por un grupo armado y alimentando la teoría de un supuesto enfrentamiento, como hacen en todos los casos en el que matan a un compañero o compañera. Y bueno, para hablar sobre estos hechos y el juicio que se está desarrollando ahora, estamos con Nadia París, militante antirepresiva, comunicadora de Radio Zona Libre. Buenas noches, Nadia, gracias por estar con nosotros hoy. Hola, buenas noches, gracias a ustedes por comunicarse y bueno, por también estar difundiendo la represión del Estado en el interior del país, que cada uno de sus territorios, de los territorios, tiene sus formas diferentes, ¿no? Pero que también tiene sus aspectos en común que nos tienen que unir en la lucha. Claro, eso es lo que decías. El aspecto en común es siempre el discurso, el enfrentamiento, uno de los aspectos comunes. Pero bueno, para comenzar, ¿nos podrías ampliar lo sucedido ese 25 de noviembre del 2017? ¿En qué contexto se dio esa brutal represión? Bueno, así como mencionabas vos, el mismo día que estaban velando a Santiago Maldonado, el 25 de mayo, el 25 de noviembre del 2017, asesinan en una represión que había comenzado con un desalojo dos días antes, el día 23 de noviembre, en Dalasquén, en Kulmapu, en Villa Mascardi, que muchos conocerán allá en Buenos Aires, me imagino, primero por las noticias amarillistas, de TN, La Nación, Infobae, y todos esos medios al servicio de los grandes capitales que tienen intereses en el territorio, pero también por la lucha, por la resistencia que se ha dado, por la red en solidaridad que se ha generado, dando cuenta de que, bueno, no solo estamos hablando ahora de que se está juzgando un caso de represión estatal que terminó con un crimen de Estado, que es el asesinato de Rafael Nahuel, el 25 de noviembre del 2017, pero también de una comunidad que ha sido desalojada el 4 de octubre del año pasado, con un comando unificado, generado en los mismos términos que lo hizo Patricia Bullich, quizás que eso, con una represión de más baja intensidad, no decidida a ir a tirar 130 cartuchos de bala de plomo, como tiró Prefectura Naval Argentina en el 2017, pero sí con una realidad de que es una comunidad desalojada, criminalizada, que muchas mujeres han sufrido la prisión durante varios meses, y bueno, es una represión que continúa ya desde el gobierno anterior y permanece vigente en este, porque todavía la machi no puede, la autoridad espiritual del pueblo mapuche, que está sentada en ese territorio, no puede volver a su regua, a su sitio sagrado, en la forma en la que se acordó, inclusive en los últimos meses del Estado, y debería hacerlo. Exactamente, y lo dijiste bien, esto del comando unificado, que había también creado Bullrich, después repetido, repetido por Aníbal Fernández, ¿no?, para seguir reprimiendo organizadamente. Sí, inclusive en algún momento, perdón, perdón, el nombre me resulta muy zarpado por el tema de, bueno, los mandatos internacionales, ¿no?, en cuanto a la entrega de territorio y a la necesidad de represión en los territorios, que una de las cosas de las que se jactaba en el momento de que el presidente, ahora medio en la clandestinidad, Alberto Fernández, recibió a la comisión de autoridades políticas y filosóficas mapuches, le decía que él no le podía cambiar el nombre, claro, por supuesto, sabemos que no le puede cambiar el nombre porque no es una decisión, inclusive, que pase exclusivamente por los gobiernos nacionales, sino que es un plan de exterminio que está también pensado por los grandes intereses extractivistas e inmobiliarios en el territorio. Exactamente, y te quería preguntar, ¿cómo se sintió la solidaridad con el pueblo mapuche y el repudio al asesinato de Rafa del conjunto de las organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, ahí en el territorio? Y la verdad que yo sí lo tengo que apreciar personalmente, creo que es un gran golpe bajo. Realmente, si uno dimensiona el nivel de movilización y de infusión que tuvo la desaparición forzada y posterior asesinato en manos de gendarmería de Santiago Maldonado, que justamente es parte del mismo proceso represivo, estamos hablando de que el día que lo venaban a Santiago, que habíamos recuperado su cuerpo, lo asesinaban a Rafael Nahuel después de dos días de desalojo, o sea, de cacería total. No es que, uy, los tipos tuvieron una irrupción violenta y se lo llevaron puesto, sino que tuvieron dos días para ir a asesinar a un mapuche y prácticamente no sé cuánta gente en Buenos Aires, no sé el nombre de Rafael Nahuel. La verdad que nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en algún momento, que nos hemos acercado a las movilizaciones que se hacen en Buenos Aires, en los monumentos contra el señor Sida Roca, o sea, movilizaciones en repudio que se hacen de visibilización y muy importantes de, creo que, todos los meses. Pero la verdad que si uno dimensiona entre la visibilización que tuvo el crimen de Estado contra Santiago Maldonado, en solidaridad con una recuperación mapuche, con un proceso de criminalización, y después, desde agosto hasta noviembre del año siguiente, prácticamente al frente de todos nosotros que veníamos comunicados y movilizándonos por Santiago Maldonado, su ser o Rafael Nahuel, es bastante triste saber de que no hay, de que incluso entre la propia gente que se sensibiliza ante un crimen de Estado, no nos sensibilizamos cuando ese crimen apunta a un sujeto que ya viene, o sea, el pueblo mapuche, el Estado argentino en estos territorios, se consolidó y se extendió gracias a un genocidio. Y a partir de eso hay todo un ser argentino creado con un nivel de deshumanización importante hacia el pueblo mapuche y hacia los otros pueblos que no han sido dominados como el nuestro. Y entonces es una discusión como muy, de muchos planos, no nada más de pararnos desde el lugar de clase, desde el lugar espiritual, desde el lugar del territorio donde estamos, sino de también analizar cómo se ha diagramado una política, no sólo a nivel del Estado argentino, sino a nivel internacional, porque entender, somos conscientes de que hay grandes intereses en estos territorios, en estos momentos donde los recursos escasean por la gran voracidad que ha tenido el sistema capitalista. Perdón, me meto, ¿qué tal? Nadia Guillermo de los Ollos, te saluda, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, te escuchaba y recordaba, vos hablabas de deshumanización, hablabas, bueno, de todo esto que se vive ahí, ¿no? Pero recordaba la ex candidata presidencial Patricia Ulrich haciendo ostentación de eso, ¿no? Haciendo ostentación del tipo de represión y haciendo ostentación de, bueno, de cómo reprimir en la zona y qué métodos hacer. ¿Cómo han vivido, digamos, ustedes esto, este proceso de reivindicación de la represión, del salvajismo, digamos, contra los pueblos originarios, que ha surgido alrededor, ha impactado en la zona? Eso te quería preguntar. Y yo no podría decir cómo lo vivimos todos, pero, bueno, sí nos toca intervenir en un montón de procesos de criminalización, de crímenes de Estado, conocer de esa manera y también de recorrer el territorio, conocer la realidad de nuestro también. Y la verdad que se vive el proceso en dos dimensiones, ¿no? Lamentablemente, a partir de todo esto, se empezó a visibilizar un conflicto que tiene el Estado con las comunidades mapuches hace mucho tiempo más que ahora. La resistencia mapuche no surgió de la desaparición de Santiago Maldonado ni la presión de... ni la persecución política que tuvo el don con Facundo John Neuvala, que tiene hoy en día, sino que surge desde hace... muy poquito también. Porque en términos de historia, 140, 150 años que está interviniendo en territorio mapuche a través de un genocidio del Estado argentino, es muy poco tiempo. Pero, bueno, lamentablemente, somos culturas diferentes, disfrutando en un ámbito donde todo tiene un corte y una visión occidental, entonces, todo lo que venga desde este lado va a ser interpretado como violento, como eso, como que viene a quebrar una supuesta paz social que existe entre, bueno, las clases dominantes que evidentemente siguen enriqueciéndose con todas estas digregaciones de las sociedades y, bueno, y los empobrecidos en todos los territorios, como el pueblo mapuche, que, bueno, que tenemos una cuestión clara en qué es lo que tenemos que hacer y cada uno va encontrando su rol en el territorio, pero también entendemos que en todos los territorios hay luchas que también van encontrando sus propias formas de organización y las van logrando colectivamente. Sí, en ese sentido, igual, yo me quedé con lo último que dijiste para remarcar, bueno, lo último no, lo anterior, de este gobierno, y no es una decisión de este gobierno, sino que es internacional, la misma persecución y sufren del otro lado de la cordillera, no es el mismo territorio y vemos también como el gobierno chileno también persigue, mata y reprime a los pueblos originarios. No, por supuesto, porque tampoco no es folclórico que cada vez que vienen y firman pactos como lo de Chevron y TF aparece la bandera macuche al frente de la resistencia y a las represiones, ni tampoco en otros lugares, en otros territorios, como en Gurumapu, en Chile, aparece también la bandera macuche confrontando a las mineras, a las hidroeléctricas que vienen devastando el territorio. Hace muchos años, también los mapuches, así como fuimos corridos, no solo por las balas, sino por las leyes, empezamos a entender y a comprender un montón de leyes y de reglamentos internacionales y sabemos muy bien de los documentos que vienen elaborando quienes son los grandes capitales del mundo, como los documentos ya del Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, los Santa Fe 1, 2, 3, todas esas cuestiones que se vienen elaborando ya a finales de los 80, principios de los 90 para estos territorios se están concretando ahora y no es algo nuevo. Los jóvenes que crecen con conciencia y defensa del territorio entienden que nos enfrentamos contra un enemigo voraz y que no está devorando nada más que nuestros territorios mapuches, sino está devorando a todo aquel que tengan sometido y en cualquier territorio. y por eso tenemos una visión de la necesaria unidad que hay en las luchas, pero también entendiendo la idiosincrasia y el respeto a cómo se da en cada uno de los territorios, porque es muy difícil opinar a la distancia de lo que vive cada cual en su territorio. Nadia, te voy a pedir si te podés quedar con nosotros un ratito, tenemos que dar paso a una pequeñísima tanda, una breve tanda de la radio y seguimos charlando con vos, ¿sí? Sí, sí, con vos no hay problema. Bárbaro. Gracias. Seguimos entonces. Bien, estamos retornando entonces después de la tanda y vamos a seguir charlando con Nadia París. Entonces, ¿nos pató? Exactamente. Bueno, Nadia, acá de vuelta quería preguntar si llegara a esta instancia judicial fue complicado con compañeros mapuche procesados como Lautaro González Curubinca, testigo fundamental de lo sucedido ese día que asesinan a Rafa. Tengo entendido que Lautaro ya fue desprocesado pero estuvo varios años prófugo, ¿no? Una forma de apretar para que no testifique, algo que finalmente pudo hacer. ¿Cómo fue su testimonio? Tal cual. Es un nivel de complejidad muy importante porque es eso. Cualquiera desde Buenos Aires diría cómo puede ser que sucedió esto en la causa pero bueno, acá en el sur los recursos son mucho más limitados y sobre todo en esto de también entender que hay que defenderse de la justicia que no solamente la justicia es una justicia aburriesa, es una justicia al servicio de los intereses del enemigo pero es una justicia que también es capaz de quitarte la vida y la libertad entonces de alguna manera hay que enfrentarla por los medios que se puedan y creo que es un poco el rol que estamos cumpliendo los diferentes de diferentes territorios participando en este juicio por primero que se conozca la verdad del crimen de Estado contra Rafael Nahuel contra el pueblo mapuche y después de que realmente se pueda lograr una condena para los responsables materiales y también una construcción de condena para los responsables políticos porque es una lucha por lo menos que nosotros no estamos dispuestos a abandonar desde familiares amigos de Luciano Rúa pero en realidad es eso este es un juicio donde quienes han tenido la la fuerza para poder llegar a esta instancia y poner de última en esta en esta posibilidad de condena a los albatros a los prefectos que dispararon en contra de Rafael Nahuel y los también que estaban en la comunidad han sido la familia de Rafa una familia muy muy humilde muy humilde con muy poca posibilidad de tener herramientas de lucha a su disposición y que ha hecho lo que ha podido todos estos años para lograr por lo menos traerlos a juicio y creo que en estos tres meses de juicio que ha habido ha habido una construcción de pulamien de organizaciones sociales de organizaciones políticas y de miales que han bancado un juicio que está sucediendo a más de 500 kilómetros del lugar donde fueron los hechos del lugar donde están las comunidades mapuches del lugar donde estaba donde vivía donde está la familia de Rafael Nahuel y ha habido eso la contundencia de la movilización cotidiana todas las semanas durante estos meses de juicio de juicio también la participación de los medios populares alternativos y comunitarios que hemos tomado la responsabilidad de hacer cobertura del juicio de poder sacar información de cada una de las audiencias de que el único discurso que se escuche no sea el discurso oficial de los medios masivos y en ese sentido también nos sentimos como súper satisfechas las compañeras los compañeros pulamien que han participado porque hasta los medios que legitimaron en su momento el crimen de Rafael Nahuel hoy están acusando un crimen de estado como sin ninguna duda estamos dispuestos a decirlo como el diario Río Negro que al no poder mentir durante lo que pasa cada una de las audiencias porque somos muchos medios alternativos y otros no tanto que estamos ahí escuchando cada una de las audiencias no se puede tergiversar por más de que el tribunal imponga restricciones de no poder transmitir en vivo los testimonios así que en ese sentido nos sentimos muy satisfechos tuvimos como vos contabas recién el testimonio del autaro González Curruinca que ha sido un amén que ha tenido que sufrir la candidatividad durante más de cinco años por no querer aceptar un acuerdo extorsivo de presentarse ante la justicia poder tener el abogado poder tener una defensa y firmar un juicio abreviado aceptando que había enfrentado con armas a la prefectura y bueno hoy permitiendo tener una verdad limpia frente a los tribunales que no solo es frente a los tribunales están viendo los jueces y estamos viendo todos los que estamos participando en un juicio que hemos luchado desde un comienzo para que sea lo más público posible y lamentablemente no tiene la repercusión en Buenos Aires donde se deciden un montón de cosas pero en cuanto a lo que nosotros podemos decir desde nuestro territorio estamos muy satisfechos y estamos muy motivados por todo lo que vamos a hacer ahora de transmisión en vivo ante los alegatos del veredicto la posibilidad de estar en la calle la posibilidad de también que se junten protagonistas de luchas de referencias en contra de la represión estatal en esa instancia que todo el mundo está ahora muy preocupado por los derechos humanos y por la defensa de los derechos humanos nosotros creemos que somos defensores de los derechos humanos pero sobre todo nos reivindicamos defensores antirepresivos y por eso nos parece que es interesante a toda esa gente que está muy interesada en defender los derechos humanos que encuentre un punto de convocatoria de movilización frente al final del juicio por la condena a los responsables del crimen de Rafael Nahuel porque también sería una gran muestra de un avance por sobre un racismo que existe lamentablemente en el interior del gen argentino por lo menos en estos territorios donde se tuvo que legitimar un genocidio y creo que creo que en Buenos Aires también está profundamente arraigado ese racismo de que las vidas que no no se reivindican argentinas y que por lo menos reivindican estas resistencias de los territorios son posibles de exterminar y y bueno me quedo también con esto que dijiste cómo tuvieron que cambiar su versión los medios hegemónicos justamente recuerdo cómo trataban en su momento no sé medios como Infobae y hoy hoy ante la evidencia después de 18 audiencias como como dejan en claro que fue que no hubo enfrentamiento no no tienen posibilidad ni un poquito de correrse ante ante las evidencias claras y ya que nos metimos en el juicio en sí nos podés resaltar qué elementos surgieron de las testimoniales que consideres más relevantes y las testimoniales en principio que eh la de los pocos lamien mapuchos se pudieron declarar algunos fue cuestionados que declaren bajo juramento porque están imputados en otras causas obviamente las lamien de las que en un cul mapu están criminalizadas entonces ya la justicia la trata de una forma discriminatoria y no les toma juramento las trata prácticamente como un imputado eh pero las considera familiares de la víctima entonces está toda esa secuencia que se hace pública que está bueno que se haga pública porque eso es como trata la justicia generalmente a las víctimas en los procesos eh y y bueno y pasa por un lado hay un montón de testigos que son miembros de las fuerzas represivas que se contradicen entre ellos porque evidentemente hay un grupo con un libreto muy armado pero muy pequeño que es de los albatros que subió arriba a la montaña que estuvo en el medio del tiroteo de la persecución y que tuvo que justificar todo esto y que se contradice con prácticamente el resto inclusive de albatros que quedaron abajo de la montaña de miembros de prefectura que no eran de esa fuerza represiva o de ese grupo especial y de policías federales de gente que también es parada en el medio de la ruta y bueno y creo que eso termina de coronarse la semana pasada con la inspección ocular que se hizo en la comunidad creo que fue una medida muy atinada aunque teníamos un montón de dudas eh subieron los albanyen que fueron testigos subieron los albatros eh que obviamente como son imputados no tienen obligación de decir verdad y empezaron a indicar los lugares que ellos y el relato que ellos habían hecho en el testimonio y gracias a a bueno algunos tipos de tecnologías que llevaron pudieron evidenciarse rápidamente quienes estaban mintientes quienes no de respecto a las inspecciones que se habían hecho anteriormente donde habían encontrado las vainas un ejemplo de esto es eso eh albatros diciendo estábamos disparando acá en este lugar que estábamos desprotegidos y nos sentíamos atacados y encontrar el montón de vainas de de toda esa de ese ataque atrás de un montón de árboles de ramas eh que que bueno que los la misma puche los pudieron marcar certeramente y y ellos marcaron cualquier otro lugar que los componía con su declaración entonces creemos que esto es algo que no va a poder dejar de valorar el tribunal porque fueron muchos asesinos fue una medida donde participó muchísima gente y quienes no pudimos participar ya sea como prensa o la mien mapuche por lo menos la mien con la machia a la cabeza y su y su niuque su madre eh luchamos para poder ingresar al REUE durante toda la medida acompañar y a dar fuerza y me buen a los que tenían que participar y y bueno y entendemos que la medida fue muy favorable para terminar de de tirar por tierra esta teoría del enfrentamiento que elaboró Patricia Urlich algunos días después porque en principio los mapuches y como surge la declaración inmediata de la mayoría de los testigos de las fuerzas represivas teóricamente habían atacado con lanzas y después terminaron de de bueno de tratar de de generar un montaje en torno a que había habido disparos de bala de plomo que generaron la legítima defensa al estilo de Chocobar ¿no? llegamos al juicio a un juicio de Chocobar y hoy tenemos realmente posibilidades de pelear por una condena perpetua por lo menos para algunos de los albatros y algunas en la condición de los partícipes necesarios y no como un asesinato de legítima defensa como se leó a juicio claro y esta inspección ocular deja también muy en claro que que hubo una persecución porque era fuera del territorio que tenían que supuestamente orden desalojar o sea quedó muy en claro la verdad que para eso también fue muy importante la jornada fue el 24 de octubre si no me equivoco tal cual si no solo eso o sea dejar en claro de el plano por ejemplo la montaña aparentemente estaban en una condición de igualdad los albatros con los mapuches según tu testimonio y bueno ahí en la montaña pudieron ver que el nivel la forma no hay otra forma inclusive las querellas dicen que lograron identificar incluso el ángulo de disparo entendiendo de que con eso ya tienen en claro quién es el albatro que dio el disparo más allá de las publicaciones que se hicieron a propósito divergentes diferentes en este tiempo que también tuvo el poder judicial de ser cómplice de esa hipótesis del enfrentamiento que elaboró el ministerio de seguridad de Patricia Burlich Muy claro Por último ya estamos en la etapa final habiendo declarado ayer el albatro asesino Cavia quien mantuvo la teoría ya refutada como hablamos recién del enfrentamiento y de actuar en legítima defensa se vienen los alegatos ¿cuándo son? ¿cuál es tu apreciación en cuanto al resultado? Bueno nuestra apreciación en cuanto al resultado es que hay que luchar hasta la última instancia la mejor instancia para visibilizar la movilización y el apoyo son los alegatos antes de que los jueces dicten las sentencias porque sabemos que no le es indiferente a los jueces la participación el apoyo la expresión que haya en torno a un caso y lo que no haya y en ese sentido alentamos más allá de no confiar en esta justicia burguesa y saber que esta no es la justicia que merecemos es la que estamos construyendo y la construimos en base a la necesidad de los padres sobre todo de Rafael Nahuel y de nuestro pueblo que hay diversos compañeros así como Lautaro González con Inca se ha presentado Fautos en el cual se ha presentado Joana con Luan Nahuel han acompañado la Machi su Ñuque muchos también de diversos territorios este juicio porque entendemos que acá hay un tratamiento hacia un pueblo que hoy en día está significado como un enemigo interno estamos en un proceso social genocida hacia el pueblo mapuche que muchos acá lo identificamos claramente y entendemos que bueno que es una lucha también y un trabajo de comunicación que otra gente en los territorios diferentes sobre todo en Buenos Aires donde se cocina todo lo empiece a entender y es que nos sienta tan cercanos como sentimos nosotros a la causa palestina perfecto y cuando para cuando están previstos cuando son las fechas de los alegatos y los alegatos de la acusación arrancan la semana que viene el 7 y el 8 vamos a estar transmitiendo por el canal de youtube de radio zona libre por el mapu y bueno también ahí compartiendo la radio abierta en la calle en el juzgado ahí en Fisquemenuco genocida roca en río negro y la semana siguiente será el turno de los alegatos de las defensas y después reservó para esa fecha el tribunal para recién el 15 de noviembre dar una fecha de veredicto que entendemos que va a estar muy cercana la fecha de que se cumplan los 6 años del asesinato de Rafa Nahuel para el 25 entre el 22 y el 25 de noviembre seguramente pongan fecha de veredicto habían dado inicialmente el día 22 pero bueno hoy en la última audiencia plantearon de que quizás tengan que agregar una fecha más para dúplicas réplicas palabras finales así que no podemos dar una fecha certera a nosotros sí que 7 y 8 de noviembre son los alegatos de la acusación hay tres acusaciones cuatro acusaciones la querella de la familia de la P.H. Bariloche una querella de la P.H. nacional otra de la Secretaría de Derecho Humano de Nación y la de la Fiscalía de Estado y después hay dos estrategias de defensa diferentes una de abogadas privadas de dos de los prefectos García y Obregón y después de los tres entre esos tres dos que son sindicados por diferentes pericias como los autores del disparo Pintos y Cavia que son representadas por Rochetti que es un abogado perteneciente al Ministerio de Seguridad de Patricia Burlich bueno la persona que tiene una actividad política muy importante no solo ahí en torno a los servicios de inteligencia sino a una lucha una pelea que se han dado a llevar en contra del pueblo Mascuche en los territorios bueno muchas 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 gracias pero igual antes de despedirte como hacemos con cada uno cada una de nuestras entrevistadas te dejamos para que te despidas vos con con la apreciación como quieras lo que quieras decir acá tenés tiempo sin que te preguntemos bueno no en este momento estamos muy en la necesidad de convocar de que se visibilice de que realmente sabemos que está re difícil que no hay un mango en ningún lugar que nadie nadie puede viajar pero sería muy importante sería muy importante que las organizaciones que los referentes de derechos humanos por lo menos pidan una autorización al tribunal de General Roca para participar en estas instancias finales del juicio de Rafael Nahuel porque realmente nos parece que en el lugar que puedan hacerlo ya sea virtualmente como acercándose a Piquemenuco en la calle es un lugar muy genuino para la defensa de los derechos humanos para los tiempos que se vienen donde los territorios donde los grandes intereses extractivistas inmobiliarios están por arrasar haya una visión de quienes tienen ahí más cercana las herramientas de la política antes que de la violencia como única forma de resolución de los conflictos bueno lamentablemente esas herramientas son privativas hoy de estar en la capital federal y en Buenos Aires no están cercanas a los territorios y por eso estamos ahí condenados a vivir disputando un discurso por eso nosotros nos paramos y damos la lucha a este lugar de los medios alternativos porque damos realmente contra una maquinaria marquetinera de la política de un discurso de bueno algunas violencias sensibilizan otras para nada y bueno nosotros estamos entre los demonizados inhumanizados e invisibilizados muy claro muy claro Nadia bueno te agradecemos la participación esta noche en Opinión Socialista en Radio y vamos a estar muy atentos también a cómo sigue todo esto y vamos a estar comunicándonos seguramente para para seguir llevando la solidaridad pero también para seguir difundiendo lo que está pasando en el juicio en este momento bueno muchísimas gracias muchísimas gracias compañero gracias Nadia buenas noches bueno un abrazo grande nos estamos comunicando te escuchabas aquí a Nadia París militante antirepresiva y comunicadora de Radio Zona Libre con quien charlábamos precisamente sobre el juicio que se está llevando adelante por el asesinato de Rafael Nahuel en General Roca se está llevando adelante el juicio ¿no Pato? Exactamente y también antes de despedirnos contar que este 6 y 7 de noviembre se va a llevar adelante el juicio por la causa armada de Jorge Jorge López Jorge Daniel López que su compañera Mariela Portuguesa estuvo varias oportunidades en nuestro programa y bueno vinieron suspendiendo el juicio en un par de instancias y ahora ya llegamos y vamos con todo ya vamos a acompañar el 6 en Tribunal de La Plata así que bueno a partir de las 9 9 horas ahí vamos a estar apoyando y diciendo como siempre Libre lo llevaron Libre lo queremos y apoyando con todo a Jorge y a su familia también buenísimo buenísimo ahí vamos a estar seguramente bueno llegamos al final de esta primera hora del programa y vamos a ir como siempre a la tanda de Radio Rebelde nos encontramos en la segunda hora de Opinión Socialista en Radio Mientras uno de los mayores lobistas en contra de la ley de humedales es ahora superministro nuestros humedales están más indefensos que nunca el gobierno anunció a través del COFEMA un nuevo proyecto que elimina al menos 25 artículos clave de este modo saldría una ley que limita la protección a estos ecosistemas a la vez que busca engañar a la población con un proyecto que lejos se encuentra el presentado y consensuado por el pueblo las organizaciones y la ciencia digna después de más de 10 años de lucha debate acciones y reclamos masivos el gobierno sigue tratando de desproteger nuestros ecosistemas desprotegerlos para en definitiva seguir explotándolos quemándolos arrasándolos y devastándolos desprotegerlos ante los intereses de la mega minería del agronegocio y de los emprendimientos inmobiliarios exigimos que se escuche al pueblo no a las corporaciones y que salga lo antes posible la verdadera ley de humedales arrancamos entonces la segunda hora de opinión socialista en radio con un programa cargado como en general venimos teniendo con invitados sentados repito esta noche todas compañeras invitadas y tenemos el agrado de recibir a nuestra segunda invitada que ya nos está esperando nos ha esperado gentilmente en la comunicación ella es Tilda Rabi presidente de la Federación de Entidades Argentino-Palestina que aquí tenemos convocado para charlar precisamente de la situación de Palestina en estos días así que la saludamos Tilda buenas noches Guillermo de los Hoyos te saluda buenas noches Guillermo gracias por las esperas pero han sido días agitados realmente nos supera la contingencia claro claro que sí claro que sí indudablemente han sido días agitados y y terribles porque hemos visto imágenes tremendas del del ataque hacia un abierto sobre la franja de Gaza bueno queríamos comenzar esta noche pidiéndote si tenías la amabilidad de comentarla en nuestra audiencia el origen ¿no? de este conflicto el origen histórico de este conflicto de esta situación para aquellos y aquellas que que no conocen muy bien como como vi en esta situación mira primero hacer una acotación digamos esto no es un conflicto porque no hay partes no hay dos partes iguales es decir acá hay un ocupado y un ocupante el ocupante por supuesto es el estadounidense ahora el origen de nuestra tragedia de nuestra tragedia comienza digamos a partir casi de principios del siglo XX a partir digamos de que de haciendo un convenio digamos con los países aliados por así decirlo en ese entonces Gran Bretaña y Francia en los sectores del Levante árabe deciden aceptar nuestro sectorado con la condición después de poder liberarse y era liberarse en ese momento del yugo otomano es decir de la condición otomana a partir de allí digamos creo que comienza también de alguna manera a preludiarse nuestra tragedia nuestra lagua que no es ni más ni menos digamos la implementación a partir ya estamos a pocos días de la declaración va a partir de eso además porque ya estoy mareada pero donde se va perjeñando digamos la intencionalidad de crear digamos un estado judío palestina histórica bueno a todo esto los originarios palestinos de esto no sabían mucho pero empiezan a percibir digamos un cambio un cambio fuerte con respecto a las migraciones que ya comienzan a instalarse de judíos europeos en palestina al comienzo digamos hay una sensación inclusive de apertura de los originarios como todo pueblo indígena tiene esa capacidad de albergar en sus corazones la solidaridad no sin embargo estas estas personas digamos que venían huyendo de los progromos y de todos los desastres digamos de las persecuciones nazis posteriormente comienzan a conformar inquietos territoriales en algunos casos comprando tierra en otros alegando digamos que ellos tienen una especie de ejecutan la intervención divina es decir tienen un título de propiedad porque ellos pertenecían esta tierra posteriormente en los años ya 22 24 comienzan las manifestaciones y las percepciones de nuestro pueblo originario de Palestina hasta que en el año 36 se produce una gran huelga en contra del imperio del mandato británico que duró más de 6 meses fue una de las más extensas huelgas que hubo dentro de la Palestina histórica en contra de las percepciones ya un poco más abiertas de lo que era digamos el ejecutar allí la partición de Palestina con el ideario zionista de una tierra sin gente para un pueblo sin tierra ergo ya desde sus primeras manifestaciones del zionismo en el fin del siglo 19 ya había manifestado a través de uno de sus idearios la propuesta esta misma de una tierra sin gente para una tierra sin gente para gente sin tierra y donde también se había propuesto lo que conocemos como Palestina Uganda o la Argentina de allí también la gran migración que se produce de judíos a nuestro territorio bueno al final se concluye se concluye se empieza a perseñar a partir de 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 esta propuesta de este ideario la creación ya de concretamente de un estado judío en territorio ancestral palestino donde convergían amablemente y bien comunidades de las tres religiones digamos confesionales más importantes de la región que eran la judía la musulmana y la cristiana en el año 47 hay una propuesta de Naciones Unidas ignorando digamos el reclamo del pueblo originario de Palestina y del resto del mundo árabe en general que no querían la partición es decir no querían ser porque si la promesa había sido otra sin embargo ya habían empezado a adentrarse en el territorio de las bandas del Esther Irgun el Aganach que son digamos los referentes de los líderes sionistas en la actualidad no muchos de ellos estuvieron en estas acciones terroristas nosacrando poblados violando viviendas etcétera 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 hasta que en el año 48 y apropiándose de este de esta de esta recomendación de Naciones Unidas del año 47 hicieron tener en cuenta de que estaba como recomendación por lo tanto no sería o sea supuestamente que no iba a ser acuñada por los palestinos el 14 de mayo a la noche se retira el ejército británico dejando desarmado totalmente la población nativa de Palestina y el 15 de mayo se declara unilateralmente el Estado de Israel y ya no se lleva el 55% del territorio que supuestamente les había cedido las Naciones Unidas sino que el 55% dejándole a los originarios un 44% con un 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 1% de Jerusalén como tierra internacionalizada de allí comienza nuestra NACVA es decir nuestra catástrofe donde más de 750.000 palestinos y palestinas son expulsados de su territorio original y donde digamos el sionismo empieza a explayarse territorialmente hasta aplicar un 72% del territorio y bueno ahí comienza nuestra tragedia realmente nuestra catástrofe a nivel de humanidad han habido posteriores instancias no si no es muy largo de explicar pero en todo caso ya en el año 67 por ejemplo se producen manifestaciones porque Israel sigue expandiéndose el sionismo de Iñez expandiéndose aplicando digamos expulsiones constantes contra los palestinos envenenamiento de los pozos de agua etcétera 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 de occidente consigue apropiarse de todo el territorio palestino ancestral más a las alturas del Godán sirio y la granja de Cheva en el Líbano y parte digamos del Sinaí egipcio dada la situación comienza digamos toda un nivel de resistencia en todas esas zonas hasta llegar a lo que conocemos los acuerdos de Oslo donde supuestamente nos iban a devolver ese 22% que había quedado en forma fragmentada de la Palestina histórica hablamos de Gaza de 160 kilómetros cuadrados donde hoy malviven dos millones y medio aproximadamente de palestines y por el otro lado Ijordania que es digamos y Jerusalén oriental pues que la verdad no ha sido así en el territorio si bien hay acuerdos Israel los ha incumplido todos inclusive cuando en ese proyecto de paz que había que no voy a no voy a hacer o sea no voy a opinar al respecto sino que estoy contando más o menos lo que lo que sucedió con los famosos acuerdos de Oslo Israel incumple cada uno de sus mandatos incluido el asesinato de Rabin que en ese momento se había procurado digamos como líder de la paz mundial junto con la de las factos he entendido esto en el año 2006 Samas ganan las elecciones en lo que conocemos como la franca de Gaza y por lo tanto Estados Unidos en Israel se oponen y la cierran anteriormente a esto ya en el 2005 Israel ya habían cumplido digamos una premisa que era que es alojar de colonos la franja de Gaza para llevarlos al territorio que ya había abarcado por así decirlo pero lo que hizo fue trasladarlo a lo que hoy conocemos como Cisjordania es decir implantando colonias y ciudades satelitales dentro del territorio que supuestamente era para el futuro Estado palestino y desde allí digamos comienza toda una acción de una idea ibérica viene la primera intifada la segunda intifada y todo lo que estamos conociendo hasta el día de hoy antes del 7 de octubre debemos decir que ya Israel había comenzado a masacrar palestinos a la fecha antes del del 7 de octubre ya teníamos 267 muertos aparte de varios prisioneros neapolíticos que no nos olvidemos que nosotros tenemos secuestrados políticos prisioneros políticos en las mazmorras israelíes que eran hasta entonces más o menos 6.000 ahora se ha incrementado por supuesto y con la muerte de cerca de 667 267 perdón palestines muertos algunos de Gaza pero la gran mayoría en ese momento de Cisjordania así las cosas hasta el 17 de octubre que de repente el mundo empieza a mirar como algo extraño pero la verdad y que la ocupación colonización limpieza étnica el sistema de apartheid que existe en Israel no es nuevo lo venimos arrastrando desde el mismo momento digamos en que se comenzó a pergeñar en forma deshonesta la creación de un estado foráneo a nuestra realidad muy claro ha sido tu exposición Tilda porque la verdad es muy ilustrativa para todos aquellos que bueno no han seguido de cerca como vos decías esta situación de apartheid de ocupación de exterminio te quería preguntar también que como está seguimos por los medios internacionales y demás pero como está que información que datos que sabes vos ahora de la situación en este momento en la franja de Gaza bueno que puedes aportarnos a nuestra audiencia para para conocimiento ¿no? si no mira o sea la franja de Gaza está sufriendo todo el rigor y el dolor de 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 una masacre y un genocidio realmente colectivo donde realmente yo no creo que el objetivo de Israel como digamos el objetivo sionista es la solución final ellos son de alguna manera se han convertido en los nazis de nuestra nueva era replican a rajatabla los mismos conceptos de desconocimiento del otro replica de la mentira también como un arma de política el miente miente que algo quedará bueno es muy apropiado hoy para Israel y sus acólitos cuando digo acólitos estoy hablando de la Unión Europea de Estados Unidos y la replicación en los medios hegemónicos nuestros en la Argentina que que es terrible que realmente es terrible a la fecha llevamos más de eso me dore en un punto porque permanentemente sale permanentemente diciendo barbaridades incluso del pueblo parejero exactamente o sea a la fecha llevamos más de 8.790 yo creo que más de 9.000 no contabilizamos los que están bajo los escombros de palestinos y palestinas muertos masacrados y cerca de 12.000 y pico no me acuerdo creo que me estoy cuidando por mucho más de heridos en diferentes estados hoy se abrió pero por presión de Egipto y del mundo árabe levemente la frontera hacia Rafa es decir por Egipto para que pudieran salir algunos ciudadanos de origen extranjero y algunos palestinos que tienen doble ciudadanía que son los menos por supuesto y que además como también la resistencia del pueblo no pasa solamente por las aguas sino que también tenemos claro que al ejecutarse digamos la expulsión de los palestinos lo que quiere Israel su proyecto es dejar digamos ese territorio sin palestinos claro porque hay un dato escalofriante que es el de los niños y las niñas ¿no? es terrible o sea las niñas lo que están sufriendo en este momento pues vos sabés que el porcentaje es muy escalofriante porque son entre 45 y 50% tremendo de las niñas porque además no es casual de que no es nuestro pueblo tanto en Gaza como en Cicordania y en Cicordania oriental es una población muy joven y eso tiene que ver con el producto de las masacres que Israel ha cometido a partir de los años o sea desde todo este tiempo ¿no? o sea por lo menos nos focalizamos en Gaza que es donde está más concentrado el horror por así decirlo no nos olvidemos que en Cicordania se han creado digamos por un lado un gran muro por el otro lado más de 750 puestos de control y colonias que es de casi un millón de habitantes que son verdaderas ciudades satélites que van construyendo que van construyendo los colonos ciudadanistas que supuestamente tendrían que ser el respeto digamos a la autodeterminación del pueblo palestino y lo firmado en los acuerdos de ONL etcétera 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 y que hoy está en medida de colonos la mayoría la gran mayoría de ellos provenientes de Europa y Estados Unidos que además están armados y que han realizado vistas acciones de verdad de los pogromos dentro de las de las localidades palestinas es decir todos los días tenemos además muertos y presos más presos en las más borradas de Israel la gran cantidad la gran mayoría en este momento son jóvenes y niñas Buenas noches pida acá Pato donde habla ¿cómo estás? ¿cómo estás Pato? Muy bien sí y agregar a todo esto que estábamos que estábamos escuchando también el bombardeo con fósforo blanco a población civil es un sublime de la guerra ¿no? es terrible me había olvidado querido pero la verdad porque ya es tanto es tan es tan agrupadora la información ellos hacen constantemente eso ya lo hicieron en Sabra y Satil en los campamentos de Sabra y Satil en el 82 que no solamente apoyaron digamos con cuando invadieron en el Líbano con las luces como dicen a la derecha farangista libanesa sino que también intervinieron en este tipo de acciones porque son expertos en eso así te hago una pregunta Tilda hay numerosas manifestaciones en el mundo entero en apoyo a la causa palestina de momento uno de los reclamos más extendidos es pedir un alto del genocidio de Niñeces y del pueblo ¿qué puedes decirnos sobre estas manifestaciones? Bueno para nosotros son muy importantes están abrazadas en la solidaridad con y hacia el pueblo palestino fundamentalmente acá en la Argentina vamos a tener una actividad creo que muy importante que ha sido convocada por nuestro premio Nobel de la Paz y bueno y diferentes organizaciones que convocan a una concentración este viernes en la plaza de los dos congresos a partir de las 16 horas ¿no? donde también nos vamos a manifestar en un periodo de alto al fuego fundamentalmente el basta de bombardeos a la invasión y el bloqueo y eso la solidaridad con el pueblo palestino para mí es muy importante como hija de la diáspora palestina poder manifestar eso hoy a la mañana a más bien a la madrugada me llamaba un primo que tengo en Benchala lo que conocemos como Sinjordania porque si bien estamos amputados territorialmente nosotros tenemos una continuidad geográfica en el imaginario y aunque no nos dejen acercarnos lo que es el pensionismo hace apartar familias y no permitir estrellar nuestros lazos nosotros nos seguimos manteniendo incluidos también ese 20% que tienen ciudadanos israelí que viven en la palestina del 48 y que hoy también están siendo acosados y no me quiero imaginar cómo y no sé si lo van a usar como pretexto porque es bravo ser ciudadano palestino israelí ellos dicen ciudadanos árabes son ciudadanos israelí pero son los palestinos pudieron lograr quedarse después de nuestra agua Tilda tengo una pregunta ¿por qué te parece a vos que la causa palestina no está para que no nos des un poco más de argumentos ¿no? ¿por qué la causa palestina no está tan abiertamente difundida como la de otros pueblos? vos hablabas hoy de los medios de comunicación ¿no? pero hay otros pueblos que reciben en su contra política de genocidio y se habla de ellos bueno de los palestinos poco y nada ¿por qué te parece? y sabes lo que pasa que son también políticas de Estado o sea debemos reconocer que hubo un momento en la Argentina donde inclusive o sea se reconoció es más o sea nuestro gobierno junto con el brasilero y Uruguay y otros reconocieron el futuro Estado palestino como casi 122 votos en la Asamblea General de Naciones Unidas eso fue en el año 2010 y después fue decayendo digamos la mirada pero tiene que ver también con las presiones que reciben nuestros gobiernos porque además soslayan de alguna manera la realidad del pueblo palestino ¿no? o sea lo que pasa es que no contaban con esta accionar del 7 de octubre pasado y bueno nos han vuelto a poner el tapete más allá de que la propagandística en general fue digamos en defensa de esos pobres israelíes que yo no tengo certeza que sean reales porque hay mucha mentira y mucha opinión de doble bandera donde realmente se ha silenciado a las voces inclusive hay gente de los kibbutos una mujer del kibbuto decía mentira lo que está contando el oficialismo israelí y la callaron o es mentira como decía esa mujer que fue secuestrada por Hamas esas dos ancianas y que decían fuimos bien tratadas es decir es lo que ellos no quieren ellos quieren mostrar seguir siendo las víctimas aún siendo los victimarios no pueden permitirse y por lo tanto son capaces de sacrificar a su propia población y que tiene que ver con los intereses internos de israelí fundamentalmente ¿no? Bien estamos llegando a la tanda de la mitad de la hora pero queríamos agradecerte la participación la presencia aquí sabemos vos mencionabas la actividad de este viernes si querés recordarnos la cita para toda la audiencia y por supuesto te vamos a dejar como hacemos con todos nuestros invitados nuestras invitadas el cierre a vos para que libremente hables y digas lo que opines y lo que quieras bueno yo solamente convocar nos convocamos a este alto al genocidio a las niñeces y al pueblo palestino basta digamos de bombardeos de invasión y bloqueos y la solidaridad es decir nosotros abrazamos esa solidaridad te puedo decir con con mucho amor hay mucha amorosidad en esto de basta ¿no? al genocidio porque también tiene que ver con que la lucha de los pueblos es una sola porque yo me siento profundamente hermanada también con la lucha de mis hermanos originarios en la Argentina donde también están sufriendo digamos y han sufrido milenariamente lo que significa la expoliación territorial vos fijate y quiero dejarlo como reflexión los cristianos sionistas que van a visitar los cristianos sionistas son aquellos sectores que han nacido en Estados Unidos para apoyar al Estado de Israel que llevan plantaciones de pinos europeos los mismos que están que han reproducido en nuestro sur y que son productos digamos de los grandes incendios porque no tienen nada que ver con nuestros árboles originarios o sea tenemos luchas muy parecidas y es el objetivo del sionismo y del imperialismo de la colonización de la ocupación borrar ciertos rasgos que tienen que ver con nuestra memoria digamos de la madre tierra muy bien bueno te agradecemos perdón un abrazo un abrazo y extendido es necesario y urgente urgente un abrazo urgente es verdad te agradecemos Tilda enormemente haber pasado por opinión socialista en radio no un abrazo un abrazo grande en serio gracias escuchábamos a Tilda Rabi presidente de la Federación de Entidades Argentino-Palestina que pasó aquí por opinión socialista en radio estuvo con nosotros también hasta este momento el querido compañero Patricio Pato Seco a quien también vamos a estar despidiendo así que buenas noches Pato buenas noches Guille y bueno nos encontramos el miércoles que viene nos vamos a estar encontrando también el miércoles que viene bueno y vamos entonces a la tanda de las 10 y media de la noche un poquito atrasado así que adelante Diana y seguimos con opinión socialista en radio la ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive a partir de la semana 15 podés abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pon en riesgo tu salud integral física mental o social tenés derecho a acceder a la información que pidas a que se respeten tus decisiones a la confidencialidad al trato digno y a la atención de calidad el equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado por consultas comunícate al ministerio de salud 0800 222 3444 o buscarnos en redes sociales nuestro derecho al aborto es ley campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito bien y seguimos entonces en esta fresca noche de primavera del primero de noviembre con un programa que viene la verdad cargado y con con mucho análisis ¿no? de las diferentes situaciones que hemos charlado el juicio de Rafael Laúl la situación de apartheid y de genocidio en la Francia de Gaza pero volvemos al tema que charlábamos al principio del programa que tenía que ver con la represión para imponer la justa y para eso nos estaba esperando Noelia Silva militante social militante por los derechos humanos y también por el no a la mina Rawson ella es trabajadora autónoma de esa ciudad y fue dos veces criminalizada por la justicia provincial y por la justicia federal también y ha denunciado además a la policía de Chubut por torturas Noelia buenas noches Guillermo de los Hoyos te saluda Hola Guillermo buenas noches ¿cómo estás? Bueno, me quede la audiencia Gracias por estar en Opinión Socialista en Radio esta noche Noelia y bueno al principio del programa mencionábamos que bueno que está hay pedido de elevación a juicio la causa contra ustedes del fiscal Helves ¿le podés contar a nuestra audiencia en qué consiste ese pedido de elevación a juicio? Mira en realidad esta causa se da en un contexto donde nosotros estábamos defendiendo la iniciativa popular que habíamos presentado con las asambleas la segunda iniciativa popular que fue descartada en la legislatura y allí se resolvió en una asamblea con todos los vecinos que estaban en el lugar ir a la ruta hacer un corte de ruta cortamos la ruta nacional tres estuvimos ahí por tres cuatro días era una una lucha colectiva digamos no sea estaban la gente de las asambleas y había también vecinos que no están en organizaciones organizaciones algunos partidos bueno y finalmente fuimos desalojados en la madrugada por la policía de la provincia con más de cuatrocientos efectivos y de ahí surge una imputación a las personas que fuimos las que intervenimos digamos como en una negociación con la policía para lograr que no haya represión ni detenidos esta noche porque ellos eran muchísimos muchísimos más que nosotros y de esa de esa acta que se hizo ese día de lo que se había charlado de los compromisos que se habían asumido y demás a raíz de haber firmado eso que en realidad era un acuerdo de resolución en paz terminó saliendo una causa que se fue ampliando con el paso del tiempo esto fue en el 2021 y empezó a tener cada vez más personas llegamos a tener 23 personas imputadas por el artículo 194 del código penal que es el empropecimiento a los servicios públicos a la ley de circulación y demás pero me gustaría mencionar que ese artículo por el que nosotros estamos siendo ahora llevados a juicio y acusados de haber cometido un delito es nada más y nada menos que un artículo colocado en el código penal por humanía mediante un decreto entonces creo que no es un detalle menor porque en realidad son leyes o sí son leyes que se sancionaron específicamente para perseguir a la movilización social o a la expresión social porque en realidad tiene que ver con eso tiene que ver con el disciplinamiento con la callar voces con el perseguir judicialmente incluso algunas personas hasta arrestadas pero bueno esto fue pasando varias etapas en un momento nos llamaron a declarar en este mismo 2021 en noviembre luego lo suspenden nos vuelven a llamar en la gatoria en abril de este año y nos elevan a juicio a 16 de las 23 personas entonces apelamos en esa instancia en la cámara de apelaciones de Comodoro y resultamos saliendo 5 personas elevadas a juicio para nosotros igual es una victoria pequeña que no seamos 16 imputados que eran los que pretendían llevar a juicio terminamos quedando 5 casualmente todas las personas que son vistas como referentes o que ya hemos tenido otras causas que estamos como señalados eso quiero diriciar y además fuimos las personas que declaramos ante el juez o sea fuimos las personas que comentamos que por qué estábamos ahí qué era lo que nos motivaba por qué se tomó esa decisión de hecho declaramos que habíamos agotado todas las vías burocráticas posibles exactamente todas y que eso se podía investigar y se podía revisar para que vean que no nos dejaron otra opción sí pero sí claro cortamos la ruta sí perdón no te quería cortar perdón o sea cortamos nosotros la ruta el pueblo cortó la ruta incluso mucha gente que no se podía quedar entonces se acercaba a la ruta a llevar alimentos a donar plata a llevarnos leña porque estábamos en pleno mayo ahí o sea que hubo mucha contención popular incluso los los camioneros que en algún momento tuvimos pequeños conflictos porque se armaban grupos como de choque en este caso nos organizábamos las mujeres para que no se produzcan estos enfrentamientos entre los compañeros nuestros y los camioneros y así logramos incluso mantener la paz durante casi cuatro días con esta gente y cuando ellos pasaban saludaban aplaudían hubo apoyo incluso de la gente que se comió el garrón de tener que esperar en un corte que además fue intermitente fue un corte intermitente pero bueno no bastó nosotros tuvimos una muy buena defensa hay que decirlo y fue excelente la exposición de los abogados la fundamentación y demás pero bueno acá entendemos que lo que está pasando con la justicia tanto a nivel nacional como a nivel provincial es que está atravesada totalmente por cuestiones políticas y por intereses de los gobiernos y de las empresas entonces no hay justicia vos sabés que una decisión de utilizar la justicia para perseguir digamos tal cual es el disciplinamiento pero además el tema de pasar un proceso ya de por sí es algo agotador mentalmente es agotador cuando vas como imputado es bastante más violento que cuando vas como denunciante pero son violentas las dos maneras pero además hay un disciplinamiento económico también porque lo que sucedió ahora con esta elevación a juicio que se hace un día antes de que prescriba el delito supuesto porque el viernes vencía la causa y el jueves nos elevaron a juicio el mismo jueves mandaron oficios a los ministerios donde dependen nuestros compañeros cuatro de ellos trabajan dos en salud no y dos en salud uno es docente y el otro muchacho trabaja de hecho en la propia Secretaría Federal se encargaron de llevar oficios a sus trabajos para anunciar a los ministros de que están siendo procesados lo que me parece un ataque terrible porque eso también implica una persecución laboral o el destino incluso de alguno de ellos sería importante por ahí para para presentar más elementos acerca de si si la justicia se utiliza o no que lo hemos hablado largamente en este programa como método de intimidación y de persecución si vos podés comentarnos y podés comentarla en nuestra audiencia porque vos cuando preparamos ese programa nos comentabas que habían denunciado penalmente a la policía de la provincia de Chubut y sería bueno que nos comentas qué pasó con eso bueno mira nosotros en 2019 fuimos detenidos seis compañeros afuera de la legislatura en una manifestación el 5 de diciembre la madrugada del 6 nos detienen nos llevan a la comisaría nos golpearon primero brutalmente para detenernos nos fueron eligiendo a dedo eso se ve en los videos consta porque reducían a personas las miraban y las largaban nos golpearon en el patrullero y luego nos dejaron en el patio de la comisaría donde también nos golpearon nos encapucharon y empezaron a meter a nuestros compañeros al calabozo entraron tres varones y tres mujeres a nosotros nos dejaron afuera y a los varones nos llevaron al calabozo y de a uno nos retiraron del calabozo hacia una oficina lindera que daba exactamente donde nosotros estábamos apoyadas del lado de afuera y escuchamos de ahí cómo golpearon a nuestros compañeros se escuchaba los golpes de puños y las patadas que recibieron nuestros compañeros nosotras totalmente desesperadas afuera escuchando eso con la orden de un policía que salió de adentro al grito de que nos me capuchen insultos guardias masculinas en algunos momentos sentimos que teníamos hombres apoyados en la espalda teníamos incluso un abuso sexual porque sucede hay que decirlo eso sucede y es una de las cosas que más miedo nos da por lo menos a nosotras las mujeres porque un par de piñas unos golpes se van acá no sé no corresponde igual pero ya hay otras cosas que trascienden entonces eso fue para nosotros algo terrorífico después a los varones además de golpearlos brutalmente los trasladaron también con la cabeza agacha sin poder ver con informados con armas y los cambiaron en el trayecto de caneta sin dejarlos ver y los metieron en una en la alcaldía a nosotros no nos dijeron donde iban nos dijeron en otra comisaría que iban a llevarlos los llevaron a la alcaldía que es un lugar donde van los detenidos que ya están condenados nos obligaron a desnudarse les hicieron hacer sentadillas les llevaron en la cefa al baño les dieron una botella de coca cola para hacer sus necesidades y se tiraron ahí en un colchón hasta la hora de la audiencia de detención ahí se nos abrió una causa nosotros para certificar las detenciones con unos relatos fantásticos impresionantemente fantásticos nosotros de esa audiencia de detención nos fuimos al forense al médico forense por orden del juez porque nosotros así lo solicitamos para que chequeen nuestras lesiones y queden registradas y esa misma tarde alrededor de las 3 de la tarde denunciamos a la policía por vejaciones y por amenazas porque a Salvador uno de nuestros compañeros Juan García que es el policía que uno de los policías que denunciamos lo amenazó de muerte diciéndole que si se quería denunciarlo iba a ser el próximo Santiago Maldonado así que bueno nada hicimos esa denuncia la causa en contra nuestra avanzó super rápido en un año ya teníamos la resolución fuimos absueltos una jueza entendió que no había sido incorrecta ni siquiera las detenciones que habían sido excesivas en fuerza que los delitos no se habían cometido bueno esta fue la sentencia de nuestro proceso para lograr llevar a la policía nosotros tuvimos que hacer casi 4 años de camino porque la fiscalía de la provincia no nos ayudaba con la investigación no nos daba pelota no nos atendía hasta que al año y medio de haber denunciado fui con la gente de la comisión contra la impunidad y le hicimos una denuncia a la fiscal en el consejo de la magistratura y una denuncia penal y recién ahí se empezó a mover con redes de reconocimiento y demás llegamos a esta instancia de juicio el diciembre del año pasado nos anunciaron que se elevaba y no lo podíamos creer porque por lo general hay tantas barreras que nunca llega a llevar a juicio a un policía que dejó que torturó es muy difícil bueno lo logramos tuvimos el juicio que terminó la semana pasada y este lunes para celebrar los 40 años de democracia la jueza Karina Abrekle que era la jueza que presidía el debate decidió absolver a los policías pero no solamente eso no solamente los absuelve sino que incluso en su sentencia nos acusa a nosotros de estar haciendo esta denuncia por una animosidad que tenemos contra la institución policial según ella es como que nosotros fuimos ahí no sé a denunciar porque no pareció gracioso ir a denunciar a una institución como la policía sin haber sido víctimas realmente entonces se empezó a decir que la causa en su sentencia dice que la causa en realidad está impulsada por una ideología y que eso hizo que se vea todo contaminado que no se le puede indicar a los policías los delitos que nosotros decimos que como máxime las lesiones que sí pudimos evidenciar fueron en las detenciones que sí fueron violentas pero fue necesario que así sean porque nosotros estábamos en situación de violencia y además agregó delito ella en su relato o sea como que de esa resolución puede salir otras acusaciones por ejemplo nos envirga una supuesta privación ilegítima de la libertad porque nosotros la noche que hemos detenido que estábamos obstruyendo la salida de un camión de la policía que llevaba a diputados en tener corrección y un par de cuestiones más es impresionante pero aparte de eso de decir que más claro imposible cuando ella habla de ideología es eso o sea estos pibes con esta ideología no le vamos a creer vamos a responsarlo la institución policial de hecho ella le juro que si vos lees la sentencia parece que es la abogada de los policías es increíble impresionante porque se escucha impresionante y una clarísima muestra de cómo la institución judicial se utiliza para perseguir para bueno revictimizar en este caso además a los luchadores muchas gracias nosotros terminamos siendo denunciantes y terminamos son muchísimas y terminamos siendo ahora culpables o sea es como si nos hubiesen juzgado a nosotros todo el tiempo claro de las dejaciones prácticamente no solo y hablar de eso de la ideología y defender a la institución policial y el honor y que los policías cumplían con sus funciones ni que solo tenían el uniforme y no estaban armados lo que no es cierto porque en los videos se ve justificar las detenciones agresivas como las justificó son 96 páginas de fundamentación de la sentencia de la jueza que son asquerosas además de cómo habla de los militantes sociales entonces es un mensaje no es subliminal es extremadamente claro a la comunidad donde se les está diciendo que a la policía se la va a bancar como se la tenga que bancar y que cualquier persona con una ideología diferente al fascismo que presente ahí no va a conseguir justicia eso es totalmente vamos a seguir el retrán de esto muy claro lo que decimos María estamos llegando a los minutos finales del programa pero no queríamos terminar este programa sin preguntarte cómo sigue la lucha del no a la mina en Chubut y en Rausso bueno ahora estamos con un con una urgencia en realidad porque hay un proyecto dentro de la legislatura que se llama un proyecto de soberanía energética que se ha escuchado mucho esto de la soberanía energética de la transición energética y toda esta cuestión pero es un un proyecto que habilita el petróleo el fracking en los lugares donde no hay hidrógeno verde la extracción de uranio la extracción de litio o sea es impresionante los permisos para la serie hidroeléctrica todo junto en un solo proyecto que tiene todo un discurso súper verde pero cuando vos y aparte estatal porque ellos dicen que el Estado va a ser dueño del 50% de esas empresas pero le da permiso a empresas extranjeras bueno en fin es un proyecto que entrega absolutamente todo y lo dice así recursos renovables y no renovables en el aire en la tierra y debajo de ella y en el mar o sea todo por 99 años todo todo este proyecto está dentro de la legislatura hoy y está cambiando de comisiones o sea que se está moviendo nosotros no sabemos si este cenoso gobierno se va a retirar una vez más aprobando una ley como lo hizo en diciembre del 2021 o si va a asumir el próximo gobierno junto por el cambio que viene también con esa idea extractivista con esa lógica represiva y tal vez ellos aprueben cuando entren y garroteen lo que tengan que garrotear del pueblo y continúen con su mandato la verdad es que todavía no alcanzamos a descubrir cuál es la idea pero sabemos que tenemos poco tiempo así que estamos con la discusión de eso y además haciendo también este mes nos toca el atlanticazo acá en Madrid así que también estamos con esa con esa movilidad bien bueno 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 Noelia queremos cerrar con vos esta entrevista como siempre hacemos dándole el minuto final a quien está del otro lado en este caso vos para que libremente digas lo que quieras lo que te parezca lo que necesites para que nuestra audiencia te escuche bueno en principio decir que nosotros estamos dando las batallas judiciales incluso entendiendo de que no hay una justicia real que está totalmente corrompida porque es una forma en la que nosotros logramos visibilizar también lo que pasa y en algunos momentos logramos sentar precedentes entonces que esa es una batalla que hay que darla que no nos lleve puestos nada más que se supera es difícil llevar procesos adelante pero creo que es un frente más de las luchas y no hay que dejar solas a las personas que están en esta situación bueno agradecemos mucho Noelia que hayas pasado por opinión socialista en radio gracias por estar por aquí y bueno siempre a disposición para lo que haga falta en la difusión y en el apoyo Dale muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por interesarse por lo que sucede acá es muy valioso porque rompe un poco el cerco mediático así que les agradezco muchísimo y un gran abrazo Un abrazo Escuchabas a Noelia Silva militante social por los derechos humanos y por el Noa La Mina trabajadora autónoma de Rawson y criminalizada por la justicia provincial y la justicia federal también Estamos terminando este envío número 94 Opinión Socialista en radio Les agradecemos a todos haber estado del otro lado y nos vamos a ir escuchando si está por ahí un hermosísimo tema de Fito Páez para escuchar esto de seguir dando vueltas en este viejo mundo Gracias por haber estado del otro lado en esta noche Gracias por haber escuchado Opinión Socialista en radio Buenas noches Las voces las ideas las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista Nos encontramos el miércoles que viene a las 9 de la noche por AM740 Radio Reverde Nos vemos en las calles un valor por la internacional de la clase obrera de la clase obrera La clase obrera La clase obrera